¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta volver a ver. Me gusta, me gusta. Me emocionante. Adelante. Otoño. Español. Español. Nosotros hablamos más. Muchas gracias. Que no es portugués. No, no. Gracias por venir. Muy bien. Un gusto. Otoño. El hijo ha matado o condenado al hijo o no hace justicia. O que se ha apropiado por los escravos. Y entonces el libro, el libro del libro, el libro explica, explica todo la historia del del siglo XVII, pero que hoy es un teatro nacional de San Tomé. Qué lindo, ¿no? La cultura. Sí, sí. Me alegra mucho. Es ilícito mirar a una persona de arriba a abajo. Mirar. Y esto es el mensaje de la paz de este año. Y lo firmé para usted hoy. No, 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 no. Es linda, ¿eh? Mi gustó un montón de espelio. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Senso fío, ¿no? Sí, siempre. Gracias por ver el video.